Yo siempre he sido una mujer con sueños y tal vez con muy poca oportunidad, pero este es el sueño, aunque no sabía qué era, pero hoy por hoy siento que es el sueño de mi vida. Y aquí estamos. Bueno, mi nombre es Esther Ledma Chavarría, vivo aquí en Costa de Pájaros, nací en Costa de Pájaros y me he creado aquí todo el tiempo en Costa de Pájaros. Cuando era niña, esto era un campo, muy pocas casas, solo había una escuela, un pequeño galerón donde nosotros recibíamos clases. Mi mamá era una mujer pescadora, como toda la gente de este lugar. Cuando yo vi que mi mamá se le hacía tan dificultoso, ya después de tercer año, comprar un libro, que me acuerdo que cuando ella me decía, bueno, si hay para el libro, no hay para lo otro. Entonces yo dije, no, mejor me salgo, yo no puedo, con mucho deseo de estudiar no lo pude hacer. Mucho tiempo después, ya cuando mis hijos casi son adolescentes, entra una bióloga que dice ella, bueno, aquí hay que ver qué se hace, qué sueños tienen ustedes. Yo en realidad no sabía decir cuál era el mío, pero ella dice, bueno, tenemos como proyectos mariposarios. En 1998, Esther y a un pequeño grupo de mujeres comenzaron su propio negocio ecotourismo, un jardín de hueso. Y a un pequeño grupo de mujeres no conocía nada de mariposas, no sabía nada. Yo comencé a caminar en la montaña, en la orilla. Cada oruga que yo veía, yo la juntaba y la recogía, la metía en un vaso, le ponía de comer para saber. Así fue conociendo la primera especie que yo conocí, se llama Diyuni, es una especie de mariposa y yo dije, esta es la primera que se la guardé, comió hasta que se hizo una oruga, hasta que se hizo una pupa, perdón, y luego ya nació y dije, voy a buscarme un libro porque tampoco había libro. Y así fue conociendo poco a poco, poco a poco las mariposas, hasta que yo siento que me especialicé en esa parte. La pasión empieza en mí, pero traducido al grupo de mujeres, todas amas de casa, pero con un sueño a realizar. En 2008, Esther was invited to travel to Spain where she shared the experiences of working with local women to develop her butterfly garden.